Tocamos otro tema ahora, la Federación Nacional del Transporte Dominicano anunció la suspensión del transporte de carga desde el país hacia Haití, alegando la falta de seguridad para los choferes dominicanos en el vecino país. Nuestro compañero Juan Reyes está en un punto de la capital y nos tiene detalles. Adelante Juan. Gracias, buenas tardes. La medida de fenatrado comenzará a aplicarse a partir del próximo lunes 3 de agosto, alegando que no existe seguridad para los choferes dominicanos que llevan carga a la vecina nación. Informaron que la pasada semana unas 60 patanas fueron saqueadas, los cristales se fueron rotos, los choferes heridos y los neumáticos quemados en la comunidad de Font Parisien en Haití. Entienden que la medida provocará pérdida de cerca de 30 millones de pesos interdiario y afectará el comercio existente entre República Dominicana y Haití. Exigieron a las autoridades haitianas cumplir con los compromisos asumidos con las autoridades dominicanas en el diálogo binacional de darle seguridad a los transportistas de carga que van a Puerto Príncipe. Nosotros como fenatrado vamos a hacer una demanda del gobierno haitiano porque el gobierno haitiano tiene que ser responsable a los hechos que ocurren tan pronto uno cruza la frontera porque el gobierno dominicano es responsable de los hechos que ocurren de este lado de la frontera que afortunadamente no existe ese problema aquí en República Dominicana con los camioneros haitianos. La decisión de fenatrado impedirá la carga por el lado de Pedernales con Anzapitre, Jimanín con Font Parisien, Velader por el lado de Ligaspiña y Dajabón con Juana Méndez. Eso es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes al set de noticias. Gracias Juan, buenas tardes.